¡Suscríbete al canal! Es normal que cada junta sea entre drogas con alcohol y a medida que destopa esta bebida Hermosa curador de heridas, fome que para la mente redorcida la quiero disfrutar Déjame beber, busco la forma de saciar y deshacer, que hacen lo que hacer y ver Verme feliz sin tener que dar una puta explicación a quien quiera controlarme